Lo de pillar rehenes no mola nada, tíos. ¡Wow! ¿A qué bien el brillo ese en las manos? ¿Es que sois fantasmas? Nunca he peleado contra un fantasma. O sea, he luchado contra espectros, pero técnicamente no son lo mismo. Porque no todos los espectros son fantasmas, ¿lo sabíais? Así que tiene que ver con la energía, no con fantasmas. En fin, no podré tacharlo de luchar contra un fantasma de la lucha. ¡Venga, a volar! ¡Venga, a volar! ¡No, a volar! ¡No, a volar! ¡Venga, a volar! ¡Venga, a volar! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenía que haber grabado esto! ¡Suscríbete! 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 Cardio diario... Hecho. Tiene un aspecto antiguo. Creo que sé de alguien que podría ayudarnos con esto. Ya lo pensaré luego. He hablado con Craig. No eres la reportera que había mandado, ni trabajas para Heavy Tartart. No he dicho otra cosa. Hola, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No. No escribirás una palabra de lo que has visto hoy... Para que conste, ¿qué sabe del archivo que robaron los enmascarados? ¿Eso? ¡No! ¿Y de todos los artículos robados que Fisk ha blanqueado en esta casa de subastas? Tu editor tendrá noticias de nuestro abogado. ¡Mix! 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 Los amigos cenan! ¿Amigos? ¿Es lo que somos? Podríamos serlo, si de verdad es lo que quieres. Llevamos demasiado equipaje. Ya, claro, pero eso es malo. Es decir, en el equipaje caben también cosas buenas como el dinero, las llaves y pintalabios de sabores. ¿Recuerdas por qué lo dejamos? Es una pregunta trampa, ¿verdad? Salvado por la sirena. ¿Hablamos luego? Vete. Me encanta veros juntos de nuevo. Siempre habéis sido mis favoritos. ¿Eh? ¿Soy yo? ¿Qué hay de las unidades que se dirigen? ¿Quién es la tercera? Parece que nuestro amigo Herman Schultz ha vuelto a aparecer. ¿Sucker? ¿No acaban de darle la condicional? Sí, bueno, supongo que no cuenta. Sin problema. Herman es pan comido. Lo tendré de vuelta en Riker a la hora de dormir. Acabo de cenar con mi ex después de salvarla de unos criminales enmascarados. Y ahora voy a por un maníaco que usa ondas de choque para robar a la gente. Un día perfectamente normal para ti, Peter Parker. A todas las unidades tenemos una persecución. La ubicación está cerca de Midtown North. Cambio. Peter, espero que no te hayas dejado el equipo que has fabricado para tu amigo por el laboratorio. A mí me da igual, pero si el comité de la beca se vuelve a pasar. No te preocupes, Doc. Voy con cuidado de no dejarme nada. Pero sé que mi amigo aprecia que te preocupes por él. Hay mucha gente a la que no le cae. Ese bufón de Jameson y su panda de borregos... Venga ya. La gente que hace cosas grandiosas por el mundo es aquella que no se deja intimidar por matones como nosotros. Tú lo has dicho, Doc. Cuídate. No te preocupes. A todas las unidades hay civiles en peligro en el lugar de un accidente. Necesitamos agentes en Gramercy. Respondan. Para que más becas, el a todas las unidades tenemos una persecución ubicación en el norte de la zona 10-10, nos avisan de una venta de narcóticos. Incidente en curso en Dutztown, cambio. Hola, Germán. ¿En serio? Ríndete, nunca vas a atraparme. Eso ya lo dijiste la última vez. No quiero hacerte daño. Solo me reemplazaría. Vaya, qué considerado. ¿Para qué es el dinero, Germán? ¿Acaso me importa? En realidad no. Era para mantener una conversación educada. No pienso hacer más. Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional. Espera, olvidaba que no tienes sentimientos. Hola, Germán. ¿En serio? Ríndete, nunca vas a atraparme. Eso ya lo dijiste la última vez. No quiero hacerte daño. Solo me reemplazaría. Vaya, qué considerado. ¿Para qué es el dinero, Germán? ¿Acaso me importa? En realidad, no. Era para mantener una conversación educada. No pienso hacer más. Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional. Espera, olvidaba que no tienes sentimientos. Vamos, Germán. Al menos háblame para que le demos algo de interés. ¿Germán? ¿Ahora solo respondes a Shocker? ¿Señor Shocker? ¡No!